Amigo Juro ser siempre mi amigo Hasta que yo pude ver con mis propios ojos que él no era mi amigo Amigo, pero qué clase de amigo Iba a casa día por día Y decía que mi amistad jamás él traicionaría en la vida Amigo Deseo que te vaya bien Ojalá que tenga suerte Con la que fue mi mujer Amigo Por mí ya estás perdonado Para que fuera con otro Yo con más abusivo valor Mejor que fuera contigo Pero escucha bien Lo que te dice el que tanto ha sufrido Dios quiera que no te pase con ella Lo que me pasó contigo Amigo Amigo Por mí ya estás perdonado Para que fuera con otro Para que fuera con otro Malvado pervertido Mejor que fuera contigo Mejor que fuera contigo Mejor que fuera contigo Pero escucha bien Lo que te dice el que tanto ha sufrido Amigo Dios quiera que no te pase con ella Lo que me pasó contigo Lo que me pasó contigo Lo que me pasó contigo No necesito enemigos No necesito enemigos Quiero que clase de amigos 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 Pero qué clase de amigo 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 Pero qué clase de amigo